Bienvenidos a un nuevo video del canal. Anteriormente estuve analizando la final de la Copa Libertadores de 1966 entre River y Peñarol, donde River fue claramente perjudicado. En esta oportunidad estaré analizando la final de Copa Libertadores 1976 entre River Play y el Cruzeiro de Brasil. Las imágenes que vamos a estar viendo son del partido definitorio jugado en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. El partido de ida lo había ganado el Cruzeiro en Velo Horizonte, la vuelta la ganó River Play en el Estadio Monumental y entonces, según las reglas de la época, se jugaría un tercer partido para definir la Copa en un estadio neutral. Casualmente el mismo estadio que la final contra Peñarol. Este último partido lo encontraría a River con varios suplentes debido a las lesiones. No pudo atajar el Pato Filiol, que se lesionó en el primero de los partidos, por lo tanto atajó Luis Landaburu. No pudo jugar JJ López, no pudo jugar Héctor López, no pudo jugar Daniel Alberto Pasarela, ni tampoco el Mariscal Perfumo. A pesar de eso, River disputaría una grandísima final, jugando muy bien, teniendo momentos de muy buen fútbol, aprovechando a sus grandes figuras, como lo eran el Beto Alonso, Leopoldo Jacinto Luque y Pinino Más. Los 23 minutos del primer tiempo pasaba esto, centro de Vanderlei, saltan y cobra mano del defensor de River Urquiza, pitando así penal para el cruceiro. Algunos jugadores de River van a cruzarse, acá tenemos la repetición, salta de una forma extraña y sí, parece tocarla con la mano el jugador de River. Sinceramente no entiendo por qué el jugador de River saltó a cabecear con la mano así, no comprendo qué quiso hacer. ¿Cómo va a ser el cabecear con la mano acá? Nelinho sería el encargado de cambiar ese penal por gol para poner el partido 1-0 a favor del equipo de Brasil. Aquel gol no alteró el estado anímico de River, sino que siguió atacando, aprovechando la magia del Beto Alonso. Lateral de Comelles, Beto Alonso, y el lindo Luque, y pasa la prota, que estuvo el pit propio Beto Alonso en el remato. Acá tenemos otra linda jugada de River, gran pase de Pachorra Sabela para Pedrito González, que encara, gambetea al defensor, desborda, logra tirar el centro para Leopoldo Jacinto Luque, que pega media vuelta, remata, desviado, le queda a Pinino Máge, remata de primera, y entre el arquero y el defensor, el cruceiro se termina salvando. Ya en el segundo tiempo, centro de Comelles, cabezazo de Urquiza, y la pelota termina dando en el palo, otra vez se salvaba el cruceiro. El árbitro la verdad tuvo un buen desempeño en el primer tiempo, y acá hay una jugada de cruceiro, remate, y parecía mano del arquero de River, no llegamos a ver bien si le dan el pecho o en la mano. El árbitro no cobra nada, ahí tenemos una jugada polémica. Sin embargo, esa misma jugada siguió, el cruceiro continuaba con la posesión de la pelota, tiran un pase al medio, abren la pelota para Eduardo, quien termina rematando y venciendo al arquero de River, poniendo así el 2-0 a favor del equipo de Brasil. Minutos más tarde, tras un centro, el árbitro cobraría penal para River por un empujón dentro del área. El jugador Morais derribaría dentro del área a Luque, cometiendo así el penal para River. El encargado de patear desde los 12 pasos sería Oscar Pinino Más, quien convertiría el descuento para River, poniendo así el partido 2-1. Quedaban todavía 31 minutos de partido por disputarse. Vemos la repetición de la buena ejecución de Pinino. Luego el árbitro, que la verdad venía bastante bien hasta este momento, no cobra ahí una falta clarísima. Ahí la vemos contra el Beto Alonso. Después un jugador de River se desquita porque no le cobran la falta y tampoco cobró nada de eso, estando al lado de las dos jugadas. Dijo, bueno, como no cobró la primera, tampoco cobró la segunda. Un poco inentendible eso. Ya a los 64 minutos hay un tiro libre para River y sigan al Beto Alonso. Ahí se lleva la pelota, saca rápido y termina pateando Urquiza y convirtiendo el empate. Se ponía el partido 2-2, similar el Beto a lo que hizo en aquella final intercontinental en 1986, pero 10 años antes, sin pedir la barrera y con una gran visión para sacar rápido y asistir a un compañero. Ya faltando menos de 10 minutos para que termine el partido y empatado 2-2, hay un gran pase para Pedro González, quien lamentablemente no puede definir bien y la pelota pasa apenas por arriba del travesaño. Luego, a los 88 minutos de partido, tenemos una clarísima falta sobre Pedro González que el árbitro no cobra. La jugada sigue, hay una infracción sobre el jugador de Cruzeiro, en este caso sí la cobra el árbitro. Es verdad, fue infracción, pero había una falta muy clara antes contra Pedro González que el árbitro no sancionó. Le indican incluso a los jugadores de River que había habido una falta previamente. Y con ese tiro libre, Joao Orsinio convertiría el 3-2 definitivo de aquel partido, dándole así al Cruzeiro su primera Copa Libertadores de América. Veamos de vuelta la infracción tras el pase de Mostaza Merlo. Pedro González, quita Vanderlei. Hasta el grito del jugador de River. Volvamos a verla en cámara lenta. Ahí está, terrible patada, sin disputar la pelota, eso era infracción. Y como vimos antes, de eso deriva la jugada del tiro libre que terminaría convirtiendo a Joao Orsinio para el 3-2. El Beto Alonso se quejaba con razón y después por la calentura terminaría a las piñas con otros jugadores y ayudantes del equipo de Brasil. Norberto Osvaldo Alonso lógicamente terminaría siendo expulsado en el partido. Tranquilo Beto, 10 años después vas a ganar el torneo local, vas a dar la vuelta en la cancha de Boca, vas a ganar la Copa Libertadores y también la Copa Intercontinental. Minutos más tarde, el partido finalmente terminaría con ese resultado 3-2 a favor del Cruzeiro, quien se consagraba campeón de la Copa Libertadores. Muchas gracias por ver el video, no te olvides de dejar tu like, si querés en los comentarios qué partido te gustaría que analice y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.